Más grande ahí, ah no, son dos. 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 Me ayuda siempre, mi Señor. Sexta estación. Más grande ahí, ah no, son dos. Amén. 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 Santa Veracruz. Amén. 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 Te veo, Jesús. Te veo, Jesús, digno de compasión. Amén. 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 a llegar a ti y consigue tocarte. Apenas un instante acariciarte con su velo. Su fuerza es la de la ternura. Te pedimos, Jesús, que nos des la fuerza de acercarnos a los demás, a cada persona, joven o anciana, pobre o rica, querida o desconocida, y de ver en ellos esos rostros, ver en ellos tu rostro. Ayúdanos a socorrer con prontitud al prójimo en el que tú habitas, igual que la Verónica corrió hacia ti en el camino del Calvario. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Dulce nombre de Jesús y María Santísima de los Dolores Descacena del Campo, Huelva Te adoramos Cristo y te bendecimos Del Evangelio según San Lucas Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras y por vuestros hijos Porque si esto hacen con el leño verde ¿Qué harán con el seco? Venga de frente Venga de frente Venga de frente Venga de frente No lloramos Cristo Venga de frente Gracias.